Y en Noruega, donde se lleva a cabo el Foro de la Libertad de Human Rights Foundation, se encuentra nuestro periodista Julio César García, quien tiene, por cierto, las primeras reacciones a esta noticia que se genera desde la sede de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Julio César, muy buenas noches para usted. Buenas noches desde Europa. Nos encontramos en Oslo, la capital Noruega, donde hoy dio inicio el Foro de la Libertad por la organización Human Rights Foundation. Nos encontramos con su director y el fundador de este evento, quien nos está reaccionando a la noticia del alto comisionado de Naciones Unidas, siendo un llamado público para la liberación de los presos políticos en Venezuela, incluyendo a Leopoldo López. ¿Cómo recibes esta noticia como presidente de esta organización y además como venezolano? Bueno, primero como venezolano, es una excelente noticia. El hecho de que hace unos días se declaró el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias acerca del caso de Leopoldo López, dictándole al gobierno de Venezuela que tiene que liberarlo y que ahora el alto comisionado, en su primera declaración acerca de un caso específico, hable de los presos políticos de Venezuela y de Leopoldo López, diciendo que deben ser liberados. Eso es para los venezolanos noticia extraordinaria, porque significa que a nivel de la comunidad internacional ya hemos pasado a una etapa donde la gente ya sabe, el poder del dinero y la corrupción del gobierno ya no puede más que la verdad. Como una persona en el ámbito de los derechos humanos, también es excelente noticia, porque muchas veces en el mundo de los derechos humanos la gente es muy politizado y a veces hay grupos que no quieren criticar a un gobierno porque están de acuerdo con políticas sociales o económicas, hay veces que los grupos deciden no tocar ciertos temas. Pero esto le manda un mensaje categórico a todos los grupos de derechos humanos que llegó la hora de darse cuenta de que algo está sucediendo en Venezuela y el mundo no puede seguir ignorando el sufrimiento de lo que ocurre en Venezuela. Para la comunidad de derechos humanos, organizaciones como Human Rights Foundation, ¿cuál es el siguiente paso? El régimen de Nicolás Maduro se pronunció cuando el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas hizo el mismo llamado a la liberación de Leopoldo López, argumentando que las organizaciones internacionales no tienen injerencia sobre los asuntos de Venezuela. ¿Qué se puede esperar, sobre todo después del ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Bueno, Venezuela como gobierno ha tenido injerencia en las actividades que ocurren en Colombia, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba y parece de contar de los países que han sufrido por esa injerencia venezolana. Entonces, desde el punto de vista, el presidente Maduro es un hipócrita al decir eso. Sin embargo, desde el punto de vista de que esto es injerencia, momento, Venezuela firma una cantidad de tratados internacionales y lo que ocurre en las Naciones Unidas a este nivel es ley en Venezuela. El gobierno de Venezuela no puede decidir firmar un tratado internacional y después decir que como no le gusta el dictamen, no lo va a catar. Lo que esto comprueba es que Venezuela sigue siendo una dictadura, de que Venezuela dejó de ser una democracia hace tiempo y le manda un mensaje no solo a los grupos de derechos humanos, sino a la comunidad de Naciones Democráticas, que Venezuela no es una democracia y que Venezuela necesita la atención del mundo. Porque el pueblo venezolano está sufriendo. Venezuela lo que tiene es una abundancia de sufrimiento, una abundancia de violaciones de derechos humanos. ¿Cómo es posible que en un país democrático la oposición se respeta? Se respeta la oposición. Uno puede tener la libertad de expresión para criticar al gobierno. En Venezuela el criticar al gobierno se convierte en acción para cárcel. Eso no debe ser. Bien, esta es la reacción desde Oslo, la capital noruega, donde el Foro para la Libertad continuará el resto de la semana. Regresamos con ustedes con más información desde el Centro Internacional de Noticias. Gracias a Julio César García por estar con nosotros desde Oslo con estas primeras reacciones en relación a lo que el comisionado ha sugerido una voz más que pide la libertad. El alto comisionado de la ONU para derechos humanos pidiendo la libertad de Leopoldo López.